Luego del proceso electoral, la propaganda política que se puede observar en postes de calles y avenidas, por mencionar algunas cosas, se ha convertido en basura visual que afea a la ciudad. Ante esto, la Dirección de Obras y Servicios Públicos que encabeza Enrique Ramírez Escobedo, aseguró que mientras no les llegue alguna instrucción por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo, no pueden ayudar a quitar los pendones políticos que se instalaron en los postes. El funcionario explicó que la idea es ayudar a los partidos políticos a retirar toda esa propaganda y de esa manera se restablezca la imagen de Cancún, pero no les ha llegado ninguna solicitud de ayuda. Por lo pronto, la propaganda política se puede observar en todos los puntos de Cancún y muchos ciudadanos ya piden que se quiten para limpiar la ciudad después de la efervescencia política. En la lente, Jonathan Díaz y en la información, Renan Moguel para Notivision.